Un hombre identificado como Ferney García Mercado fue detenido y cobijado en medida de aseguramiento en el centro carcelario de Barranca Bermeja por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El 2 de febrero pasado, en el corregimiento de Bocas del Rosario, García Mercado habría agredido violentamente a su compañera sentimental de 20 años, causándole múltiples traumatismos. En el corregimiento de Bocas del Rosario, jurisdicción del municipio de Puerto Wilse, Santander, se presentó efectivamente una agresión contra una mujer por parte de su compañera sentimental, padre de sus hijos. Esta persona, a través de sus agresiones que realizó con puños y patadas y demás, causó varios traumatismos y politraumatismo cráneo encefálico, además de varias partes del cuerpo a la víctima, ocasionando lesiones que conllevaron a que se trasladara a un centro asistencial, inicialmente en San Alberto Cesar y luego en Aguachica Cesar, donde allí se encuentra hospitalizada. La comunidad tuvo que intervenir para acabar la agresión y la víctima se encuentra hospitalizada recibiendo atención especializada. Hizo un trabajo articulado con el cual se logró efectivamente trasladarnos hasta el lugar de los hechos y allí la policía judicial logró recolectar evidencia importante, no solo a través de entrevistas a la comunidad que intervino en el momento de los hechos y dio fe que efectivamente las situaciones se presentaron, sino también evidencia con la cual se pudo recolectar en el sitio, que sirvió para lograr la expedición de una orden de captura por un juez de control de garantías en cabeza de este ciudadano agresor, señor Feney Mercado. La captura de García Mercado se llevó a cabo por orden judicial gracias al trabajo en conjunto entre la Dirección Seccional de Fiscalía, la Policía y la Armada Nacional. Existe una ruta de atención inmediata y urgente con la cual se atiende a todas las mujeres, niñas y adolescentes en el tema de violencia basada en género, violencia sexual, intrafamiliar, cualquier tipo de lesión que se le cause, se debe activar por parte de la autoridad en donde se recesione o se atienda a esta víctima, ya sea a través de Comisaría de Familia, Defensoría de Familia, el IMOICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial, la Policía Nacional. Se debe activar de manera inmediata para que se intervenga, para que se le otorgue a esta mujer las medidas de atención, protección y seguridad. Además de ello, lograr, como decimos en este caso particular, el mayor trabajo para contar con las evidencias suficientes para lograr la judicialización de ese ciudadano, quien efectivamente, luego de haber acudido ante un juez, ante quien el fiscal llevó los elementos suficientes con los cuales logró una formulación de imputación por el delito de femicidio agravado en grado de tentativa, también se logró imponerle a esta persona una medida de aseguramiento. En relación con sus dos hijos, estos efectivamente se tomó el acompañamiento por parte del ICBF y la Comisaría de Familia para garantizar la atención a estos menores. La Fiscalía ha pedido a la justicia que aplique las medidas necesarias para garantizar la protección de la víctima y hacer justicia por los hechos ocurridos.